Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Recientemente, se ha hablado mucho en las redes sociales de la relación entre la famosa actriz Ander Chell y el empresario Hagan Sabank. Después del anuncio de su relación, Er Chell comenzó a hacer publicaciones más atrevidas en las redes sociales. En particular, se vio que sus acciones en su cuenta de Instagram aumentaron, y sus acciones con Sabank se volvieron más frecuentes. Er Chell finalmente compartió una foto juntos de la función de historia de Instagram. En la publicación de Er Chell, estaba el mensaje Sabemos que no podemos compartir todo, pero saludos a los que siempre están entre nosotros. Con esta última publicación de Er Chell, se reveló que la pareja continuó haciendo publicaciones más atrevidas en las redes sociales. También hay rumores de que la pareja se casará pronto. Se piensa que a esta relación se sumarán noticias más detalladas, que es seguida de cerca por la prensa sensacionalista. Si bien la famosa actriz Ander Chell encanta a sus fanáticos con su belleza, continúa rompiendo el récord de me gusta en su cuenta de redes sociales con seguidores récord. Ander Chell, quien recibió millones de me gusta por cada foto que compartió en su cuenta de Instagram, volvió a romper el récord de me gusta. Los últimos fotogramas que publicó a modo de colas en las redes sociales encantaron a sus seguidores. Esta publicación, en la que sus seguidores competían por los comentarios, recibió cerca de 1,5 millones de me gusta y cerca de 10,000 comentarios. Se apreció la belleza natural de Ander Chell. La historia de amor de Hakan Sabank con Er Chell estuvo en los titulares por primera vez, con Adise, Merve Bolugur, Seimas Uvas e innumerables modelos extranjeros incluidos en la esponjosa lista de amor, así como muchas bellezas de la alta sociedad que actualmente están casadas. La pareja, que vivió su relación escondidas por un tiempo, salió frente a la cámara y declaró que su relación iba en serio, pero se supo que la madre Arsusa Banca abordó esta relación con distancia. El dúo, que ha estado de vacaciones desde el comienzo de su relación, vuelve a estar de vacaciones. Esta vez la ruta fue Dinamarca. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Ander Chell no se olvida de compartir fotos de sus vacaciones, pero Hakan Sabank no tomó ninguna acción más que darle me gusta a estas fotos. Cabe destacar que Ander Chell constantemente publicaba las fotos, a pesar de que sabía que la familia Sabank reaccionaría. Sobre todo en una de las fotos había tal detalle que todos quedaron en shock. Como se recordará, la cama de Er Chell llena de rosas llamó la atención, posando frente al espejo de la habitación del hotel durante sus vacaciones. Er Chell, quien compartió su sexy ropa interior en el suelo en la foto que compartió recientemente, provocó la reacción de la familia Sabance. Ander Chell ha estado con mucha gente de la comunidad del arte y las revistas hasta ahora. Además de la reacción de la familia Sabank ante tal nombre mediático, las repetidas poses incorrectas de Ander aumentaron aún más las reacciones. En primer lugar, después de la cama decorada con rosas, el detalle de la ropa interior sexy en el piso sorprendió a todos. Supuestamente, Hakan Sabank continúa compartiendo con Ander Chell, a pesar de que le han advertido a su amante sobre las publicaciones en las redes sociales. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo video. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video con sus seres queridos. Adiós.